4, 3 y medio Va por el desamor Se me van ante mí los patas, ya lo sé ¿Aquí grabo mejor? Nada, me quitéis para hacer mi espacio personal No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Adiós! Vi una de espaldas y el otro sí la vio bien Nada, ¿qué tal les fue? ¿Me chingo? Sí, me pido ¡Ay, wey! ¡Bien!